Sí, 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 por supuesto. Acá estamos en Buenos Aires, esperando que sean las 4 de la tarde más o menos, aproximadamente, para salir en vuelo. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber podido llegar a lograr este último viaje, la última terapia, y bueno, que Army pueda finalizar su tratamiento, obviamente, ¿no? Sí, bueno, es la última sesión, le hacemos lo mismo que le han hecho todas estas últimas terapias, extraer la sangre, buscar la célula madre, y bueno, volverla a introducir ya madurada y regenerada y demás. La verdad que estamos muy, muy contentos con eso, el doctor está muy, muy contento igual, así que Army ya está muy adaptada también a esto, ¿no?, de tener que dejarse puchar un poco, y bueno, pero ella está muy, muy feliz porque ella misma lo dice, que es la última terapia, así que estamos muy contentos por eso. No, bueno, estamos muy bien, como te digo, es cansador, porque bueno, hemos salido hace dos días de casa, así que, bueno, es cansador y estamos bien, sí, estamos felices por que sea la última y que ver los avances de Alma, la verdad que estamos muy contentos, pero bueno, Army está bien, está contenta, bueno, ahora tuvo la oportunidad de poder reencontrarse con las nenas con las que vivió medio año, porque estamos en el hotel en el que vivimos, acá en Buenos Aires, así que para ellas fue lindo también volver a reencontrarse con sus amiguitas y ver las abuelas que fueron sus abuelas en esos momentos, así que la hemos pasado lindo estos días dentro de todo, y bueno, está también contenta con el saber de que es el último viaje a Ecuador y que ya después quedará en casa, este, pudiendo hacer su rehabilitación también, ¿no? Ella ya había comenzado la rehabilitación hace unos meses, un mes, un mes y medio, más o menos, pero bueno, ahora le va a dar más tiempo para poder realizarla a full, esto de viajar, ir, venir, no nos permitía poder establecer una rutina más marcada, y es lo que nos volvía un poco locos, ¿no? Porque no podemos establecer un horario fijo, días fijos, pero bueno, la verdad que ahora va a ser distinto, ya va a tener su tiempo libre para poder viajar a esquema más tranquila, también en Maiteán estaba haciendo la estimulación temprana y eso le viene muy bien también, así que la verdad que vamos a continuar con eso, con rehabilitación, estimulación y demás, y bueno, este, en noviembre creemos volver acá a Buenos Aires, hacer los estudios correspondientes para ver cómo ha quedado todo ahora después de la terapia, y bueno, esperemos que salga todo bien y tener los mejores resultados, ¿no? No, no, mira, este, bueno, la semana pasada, hace una semana más o menos, vimos la novedad en el Instagram de Almi de que se había finalizado la recaudación, se finalizó, sí, sí, finalizó la recaudación del tratamiento de Juntos por Alma, obviamente continuaremos con las redes, pero bueno, estamos muy, muy agradecidos con la gente que ha donado, que la verdad que la semana pasada hemos estado bastante atareados, porque bueno, nos faltaban los últimos 600.000 pesos, y se realizó el matrimingo de Juntos por Alma y un stand de milanesas en la cancha de carrera hípica del Maestén, lo cual nos permitió recaudar los 600.000 pesos, así que con eso ya no fue suficiente, y la verdad que agradecemos a todos, tanto ahí en Esquel, por ayudarnos con donaciones para el stand de carreras, más que nada, viste que eso nos surgió últimamente, y la verdad que fue una oportunidad tremenda, así que ahí pedimos ayuda en Esquel, la familia nos apapachó un poco más, bueno, se consiguieron las donaciones y pudimos poner el stand de milanesas, que nos permitió recaudar aproximadamente 200.000 pesos, que fue lo que nos terminó de hacer llegar al monto final, así que estamos muy contentos por eso, porque lo hemos logrado entre todos, la gente es increíble, uno le dice, me faltan 100 pesos, y la gente se desespera por ayudar, es de gran corazón, habla muy bien de nuestro país, de nuestra comarca, porque nos hemos unido tremendamente, fue increíble, la verdad que un antes y un después de Juntos por Alma nos ha unido muchísimo, tanto como en nuestra localidad en Maitén, como en Esquel, comarcalmente, en toda la Argentina nos han hecho llegar todos su granito de arena, así que agradecemos a todos, a ustedes, en las radios, los programas televisivos, todos, porque esto para nosotros, la difusión fue lo mejor que nos pudo pasar, si no hubiéramos tenido estas oportunidades, no hubiéramos llegado realmente, así que estamos muy contentos. Muchas, muchas gracias a ustedes, la verdad que se agradece a todos los oyentes, y bueno, esperamos dar las últimas novedades en el regreso, y bueno, obviamente las redes seguirán predispuestas para poder ayudar a otras personas, a quienes nos necesiten, vecinos, así que, bueno, ahí continuaremos en el Instagram de Juntos por Alma.